En la más reciente edición de la Casa de los Famosos Colombia se llevó a cabo la nominación que terminó en anunación de votos del Team Papilla por haber hecho complot, pese a que no lo necesitaban, pues son 8 contra 3 en competencia. Tras el llamado de atención que los televidentes denunciaban desde hace semanas cuando ya lo habían hecho por parte de las presentadoras, Cristina Hortado y Carla Giraldo se dieron a conocer los resultados tras la anunación que envió a la placa denominados a Diana Ángeles y Julián Trujillo. Y momentos más tarde, el panameño Miguel Melfi, por su cargo de líder de la semana, nominó a Sebastián González, así como se dio a conocer que los dos menos votados por el público fueron los claros de contenido Camilo Pulgarín y Natalia Segura, más conocida como La Segura. La noticia tomó por sorpresa a la caleña, quien terminó llorando ante la decisión del público, lo que se sumó a lo que fue la anulación de sus votos. Sin embargo, para los televidentes hay algo más tras esa nominación. Las veces que la Segura ha sido nominada hace récord de votación, según lo que han dicho las presentadoras de la Gala Central de la Casa de los Famosos Colombia y los conductores Roberto Velázquez y Lina Tejero de la previa y el aftershow de la plataforma Beats, por lo que la nominación de la caleña generó suspicacia entre algunos televidentes. Obviamente muchos están criticando al reality diciendo que ya no les creen. Es de recordar que esta noche se conocerá quién será el primer eliminado de la semana entre Alfredo Redes, Julián Trujillo, Sebastián González, Camilo Pulgarín, Dian Ángel y La Segura. Las votaciones se abrirán a las 8 y 30 pm durante la previa y se cerrarán durante la Gala Central.